Como dice la jurada, no es lo mismo, una vieja temblando inglés, que entré temblando una vieja, ay papá, ese soy yo, en la leche como dice Máximo. El total, ¿para qué? No debes de ocupar, la costa es como sigue, ya debes de cambiar. El total, ¿para qué? No debes de ocupar, la costa es como sigue, ya debes de cambiar. El otro día caminando por Villa Duarte me encontré con mi compadre Ángel, y andaba con una morena que tenía hasta boquilla, y yo le dije, pero Ángel, y él me dijo, no, esa morena tiene boquilla, pero también tiene un total parque, no debes de ocupar, la costa es como sigue, ya debes de cambiar. El total parque, no debes de ocupar, la costa es como sigue, ya debes de cambiar. Y allá en Agua, me encontré con el compadre Ángel, y andaba con una morena que tenía el bembe como un guante de jugar pelota, y yo le dije, pero compa, ¿cómo hace eso? Un hombre como usted que tiene tantas mujeres elegantes, y él me dijo, no, espérese, esa morena tiene el bembe largo, pero también tiene un total parque, no debes de ocupar, la costa es como sigue, ya debes de cambiar. El total parque, no debes de ocupar, la costa es como sigue, ya debes de cambiar. Oye, Chicho Mendoza, ¿qué te parece? Hay mujeres feas, pero tienen. Ay, papá, sí lo digo. Yo soy el toro rastrán con los perruches. ¡Dónde está, chicho mendoza! ¡Dónde está! Preso, vecino mendoza. Jajaja. No te preocupes, la cosa es que no siguen, ya debes cambiar Caminando por Villa Mella me encontré con el amigo Pacheco Que andaba con una morena, que le faltaban todos los dientes Y yo le dije, pero Pacheco, a ti no te da vergüenza Y él me dijo, que va, ella no tiene dientes, pero tiene, esa mujer tiene Un total barco, no te preocupes, la cosa es que no siguen Ya debes cambiar el total barco, no debes jugar La cosa es que no siguen, ya debes cambiar No hay mujeres feas, señores, todas las mujeres son bonitas Algunas tienen boquilla, otras tienen el bebé como un guante de jugar pelota Otras tienen la camilla como un cable, algunas tienen las orejas como un yaguasonacho Pero no importa que alguna sea fea, hay que quererla y cuidarla Porque por fea que sea, tienen un total barco, no debes jugar La cosa es que no siguen, ya debes cambiar el total barco, no debes jugar La cosa es que no siguen, ya debes cambiar La cosa es que no siguen, ya debes cambiar el total barco, no debes jugar La cosa es que no siguen, ya debes cambiar el total barco, no debes jugar La cosa es que no siguen, ya debes jugar La cosa es que no siguen, ya debes cambiar el total barco, no debes jugar La cosa es que no siguen, ya debes jugar ¡Vamos!